Llega con el camino, que esté libre de peligro No tendrá muchas acciones, tengo una muy importante Corren si no llegan los guachos, ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito, pero radico en la sierra Allá en San José de Caña, entre cerros y verena Todo yo que es mi trabajo, a la orden señor Barrera Desde que estoy con el viejo, los guachos nunca erropado Gracias al entendimiento, que le tengo yo a los radios Que calculo bien el tiempo, cuando llegan ya no estamos Saludo a todo el equipo, al balazo y pa'l guachito Compadre 58, sabe bien que yo lo estimo A mi compadre volcado, aquí estamos al tiro Siempre con la frente en alto, como me ha enseñado el viejo Soy el verbo de la sierra, zona de la pechera 27 por el radio, a la orden camino y fuera Señores, se nos está acabando el tiempo, lástima, lástima Nos sentemos tan a gusto con ustedes A ver que salga ese grito de México Eso es todo, señor Qué bárbaro, qué chulada A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Les compartemos y los enorgullecen cantárselos ¡Gracias!